El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó que los cabildos de los 58 ayuntamientos transmitan en vivo y a través de medios electrónicos sus sesiones de cabildo a propuesta del regidor de Matehuala, Ramón Sánchez. Esto representa un gran avance para la transparencia municipal, pues en tiempo real la ciudadanía tendrá acceso a los asuntos que se discuten en las sesiones de colegiado. Cabe destacar que el mes anterior es una propuesta con esta misma finalidad. Fue rechazada al regidor en el cabildo de Matehuala, pero ahora serán obligados por ley a cumplir con ello, luego de que presentó esta iniciativa ante el Congreso. Quien propuso esta iniciativa dijo que lo único que están buscando es que la máxima transparencia y publicidad se dé en el cabildo. Si no hay nada que ocultar, no tenemos de qué preocuparnos, dijo el regidor. Los únicos beneficiados son los ciudadanos, pues cualquier persona desde cualquier lugar tendrá acceso a ver las sesiones desde su computadora o celular. Ahora los 58 ayuntamientos tendrán 90 días a partir de la publicación del decreto para adecuar sus reglamentos y comenzar a transmitir las sesiones de cabildo, sentando un precedente histórico para Matehuala, pues el regidor Ramón Sánchez logró desde su silla de regidor un impulso muy importante para la transparencia y el gobierno abierto.